Os voy a leer el voto particular de la jueza que quería absolvernos. Igual para eso era mejor que nos condenase también. Básicamente dice... Esto es un ruido. Nos encontramos ante un grupo de personas de edades muy tempranas, integradas en un colectivo de raperos que se dedican, bla 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 bla. En sus cánticos buscan la rima a toda costa, aunque sea construyendo a veces frases carentes de más mínimo sentido. ¡Hala! ¿Lleven que cobra 10.000 euros al mes? ¿Qué chollo quiere? Ensaltando a una organización terrorista inexistente por distinguir hace muchos años y a la banda de los que fueron miembros activos, bla bla bla, y que estábamos en pañales. Creo que eso no constituye no sé qué enaltecimiento. Considero que el ánimo de estas criaturas lo que subyace es lograr notoriedad, reafirmando sus personalidades, en definitiva, llamar la atención que por otras vías le pueden conseguir. Sus palabras y gestos infantiles les delataron. ¡Bravo! Entonces, lo que hicimos básicamente es hacer un tema, pues, como ya hice, para llamar la atención. Bueno, y aquí os la presento, que está ahí, que nos está ponchando. Os presento a Ángela. Entonces vamos a hacer una cosa. Este tema es bailando, yo no sé si os gusta bailar, ¿no? Sí, sí, claro. Vale, pues yo voy a hacer un sorteo. Lo que nosotros veamos, consideremos que baila mejor el tema. El jamón para mí, ¿eh? El jamón lo que hemos dado tuyo, tú traes. Pues se lleva el sorteo, ¿vale? Pero tenéis que bailar, a tope. El premio lo digo luego, es un premio muy gordo. Tiene un alto valor, va en serio, va en serio, va en serio. No es la careta, no, no, va en serio. No, no, no. No iba a aparecer ahí a Ángela. Venga, suéltame ahí. Entonces, cuando suene de la caja, os ponéis a bailar, ¿vale? Podéis bailar con ella también. Venga, tenéis a opinar que nos vamos, ahora sí que nos vamos, venga. Vaya a bailar, venga. Venga, 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 venga. Te papo, quiero que a frase sí te miro, pero no te escapo. Los de tus fones, los de las han entendido, los de papel, ahora se entiende, ahora en que yo te los grapo. En las cilas mataron a todos los pibis, ahora se lo venga donde se comen los pibis. Esto es como escribido una misión para después, ya no se puede, y no me da sobre lo que crees. Has quedado con la foto maleta, y eso es que dígamos llamar a atención, que es la intención. Era que la confianza y ahora la ins точки que suena, no ha te busco que acabe en prisión. Como un independentista me cachondeo Estoy despertando al fascismo cuando rapeo Así de mar y literal Ángela se despertó cuando improvisé la audiencia nacional Como un independentista me cachondeo Estoy despertando al fascismo cuando rapeo Así de mar y literal Ángela se despertó cuando improvisó la audiencia nacional Al señor fiscal, hay que poner una pista que pregunte en el TNI sobre vitalistas No es criminalista ni marginal, pero solo es hip hop Puedes buscar al fascismo Claro que estamos navegados y frustrados Sin futuro, sin futuro, nos han robado Si de nuestro mar se hubieran robados, armados Seguro que no seríamos condenados En el bajo se me corte, se me corte No a los jóvenes que rompen los barrotes Y desde familia, con el agua al cuello Salta la pista, los terroristas son ellos Estar completo es otra puerta de cueca Tal feca, sin tubería, la casa es deca Estar en fin, con la secca Pero no puede que cerrar mi rima Como un independentista me cachondeo Estoy despertando al fascismo cuando rapeo Así de mar y literal Ángela se despertó cuando improvisó la audiencia nacional Como un independentista me cachondeo Estoy despertando al fascismo cuando rapeo Así de mar y literal Ángela se despertó cuando improvisó la audiencia nacional Ángela se despertando al fascismo cuando rapeo Y para abajo, y para abajo, y para arriba, y para arriba, y para abajo, y para abajo Y también quiero cenar al carajo A la insurgencia, muchas gracias por estar aquí a los padres Así, concheras y como las familias de Marce Le doy un sueño Muchas gracias Todos somos la insurgencia Liberta, la insurgencia Liberta, la insurgencia ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Paco! 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 ¡Paco!